Pues como les veníamos diciendo, ha comenzado ya hoy la Feria Internacional de Turismo de Interior de Valladolid, en la que estaremos, por cierto, mañana. Y entre los muchos pueblos con encanto de Segovia, pues hoy nos vamos hasta San Pedro de Gaillos. Está con nosotros su alcaldesa, Choni Llorente. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que San Pedro de Gaillos es un pueblo, para decir con todas las letras, con encanto. Con mucho encanto, sí señor. Sí, es un pueblo muy conservado, un pueblo típico segoviano, en el que tratamos de conservar toda su arquitectura, con sus fachadas de piedra o enfoscadas, y actualmente recuperando muchos grafiados segoviano. Tenemos varias casas con muestras de esgraciado y además estamos haciendo talleres para que se vuelva a recuperar todavía más. Tenéis una ley, además, de conservación del municipio, en el que, igual que Pedraza, por ejemplo, se conserva como una villa medieval, como si no hubiesen pasado por ella los años, pues San Pedro de Gaillos se conserva también como un municipio típico castellano. Efectivamente. Tenemos hoy una ley urbanística para que nadie pueda hacer construcciones a su libre albedrío y se pueda conservar este ambiente típico segoviano. Bueno, Choni, cuéntanos además qué paseos podemos hacer por San Pedro de Gaillos, todos aquellos que quieran hacer allí turismo de interior, por ejemplo, por su iglesia románica. Pues sí, tenemos una iglesia románica, que la verdad es que es una auténtica joya, en la que dentro el retablo está recién restaurado, el retablo mayor, y bueno, realmente hemos restaurado todos los retablos, estamos restaurando ahora mismo el campanario y además contamos con unas tablas del maestro de los claveles, que pertenecían al convento de la OZ, las mandó Isabel II, pero las adquirió la iglesia de San Pedro hace muchísimo tiempo. Y a la vista están, cuando queráis podéis ir a visitarlas. Y paseo también por el río San Juan, lleno de cuevas, mágico. Sí, la verdad es que es un paseo muy, muy bonito. El cauce del río, lamentablemente, como hay escasez de lluvias en todos los municipios, pues está seco solamente en invierno, cuando en el deshielo corre el río. Entonces queremos recuperar todo ese espacio natural porque es un paseo muy bonito. Hay muchísimas cuevas antiguas de los pastores que guardaban allí sus rebaños. Hemos pedido a Confederación Hidrográfica que nos ayude. Ahí lo estamos viendo, la iglesia de San Pedro. Sí, hemos pedido a Confederación que nos ayude a recuperar todo el cauce, a restaurarle. Queremos hacer un puente para poder acceder a un lado y otro del río porque en invierno, cuando el agua corre, no lo podemos pasar. Así que en ello andamos. O sea, que queréis hacernos ese proyecto también de rehabilitación, de mejora. Mírala, la iglesia de San Pedro de Gaillos, espectacular. Quien no haya ido, que se la apunte en el mapa. Sí. Bueno, muy importante, hemos dicho, conservación del municipio. Hemos visto también imágenes del desgrafiado de muchas casas, también muy segoviano. Y también muy importante, por supuesto, para San Pedro de Gaillos es el folclore, ¿no? Es creo que lo más importante en San Pedro de Gaillos. San Pedro es un pueblo que tiene sus tradiciones muy, muy, muy arraigadas. Y si hay algo con especial arraigo, ese es el folclore. Porque contamos con un grupo de danzas que se recuperó en 1982, se recuperó todo su repertorio, sus danzas, su música. Entonces, bueno, pues un grupo de jóvenes dijo que esto no se podía quedar aquí. Y entonces se elaboró un proyecto que hoy en día es el centro de interpretación del folclore. Esto fue en 2003. Y posteriormente se abrió el Museo del Paloteo, que es único y referente nacional en este tipo de folclore. Ahí tenemos recopiladas tanto fotografías como piezas de vestuario, palos, instrumentos musicales. Que gracias a la colaboración de los vecinos de San Pedro, que es un encanto de vecinos, tenemos todas estas piezas que han donado libremente al museo. Están todas catalogadas y la verdad es que merece la pena ir a ver. A través de este centro se realiza la mayor actividad cultural de San Pedro de Gaillos. Nosotros no tenemos una semana cultural, tenemos todo un verano cultural. Y aparte, bueno, en invierno no dejamos de movernos. De hecho, ahora mismo no hemos podido ir a Intur porque este fin de semana celebramos el ciclo de Dulzaina, asemblanza y repertorio. Este fin de semana y el que viene, todos los años, invitamos a Dulzaineros Ilustres para que nos cuenten su trayectoria musical y nos deleiten con alguna de sus piezas. Pues qué importante es el trabajo que realicéis desde San Pedro de Gaillos para preservar el folclore de nuestra provincia. La verdad es que sí. Realizamos muchísimo trabajo, tenemos muchísimas actuaciones a lo largo del año y además, bueno, pues tenemos la revista Lazos. Es una revista que se edita, ya llevamos un montón de tiempo editándola y en ella recopilamos tanto piezas musicales como tradiciones, siempre todo relacionado con la música y la tradición popular. Realizamos también un museo sonoro, que es una iniciativa estupenda en la que Diputación nos está ayudando mucho para unir la tradición de los más mayores con los jóvenes. Lo estamos ofreciendo a varios colegios, entonces se emite un programa de un sesonero, un programa de radio. Los mayores nos cuentan sus tradiciones a los niños y los niños les entrevisten y hacen un programa de radio. Es una iniciativa maravillosa, la verdad. Es decir, esa iniciativa, me gustaría pararme un poquito también para conocerla. Es un poco un intercambio, ¿no?, entre, para que no se pierdan las viejas costumbres porque parece que nuestros mayores son los únicos que las preservan y cuando ellos ya no estén, ¿qué ocurrirá con esas tradiciones, con esas costumbres? Y vosotros estáis haciendo ese esfuerzo por preservarlas y porque las pasan a las nuevas generaciones. Efectivamente. Además, no solo aparte del Museo Sonoro, también tenemos un ciclo que llamamos Tardes para la Tradición. Entonces, nos desplazamos con los mayores, sobre todo contamos con una residencia de ancianos y cada vez enfocamos un tema y ellos nos van contando todas las tradiciones que había y todo esto está registrado y lo publicamos siempre a través de la revista Lazos. Pues ya saben, otra razón más para visitar San Pedro de Gaillos. Muchísimas gracias, Cheni, por haber estado con nosotros, por habernos traído hasta aquí este municipio tan bonito, uno de los muchos que tiene Sagovia, como hemos dicho al principio, con encanto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Cuando quieras, San Pedro está abierto para quien quiera ir a visitarlo. Nos vemos un segundo a publicar nada a un spot y enseguida estamos de vuelta.